Nosotros habíamos advertido que venían más renuncias, tanto del PLD como de la fuerza del pueblo. Y cuando a usted le dicen renuncia, bueno, usted pensará en dirigentes. Sí, han renunciado dirigentes. Revisen los medios, entren ahora a los principales periódicos, entren por ejemplo a panorama.com.do, de mi gran amigo Miguel Medina, para que vean. Ahora, ¿qué es lo interesante en esta nueva camada de renuncias? Señores, esto es insólito. Hay candidatos a senadores y diputados que están, que van a renunciar del PLD y la fuerza del pueblo. Y no para irse al oficialismo. Hay uno ahí, un alcalde, que se fue del PLD al partido de Julio César Valentín. Pero todos sabemos que eso es una cortina de humo. Que eso es una operación de falsa bandera, como se dice en el ambiente militar. Lo interesante aquí es, señores, lo insólito, lo inaudito. Señores, candidatos que van a renunciar para irse a sus casas. Candidatos que van a renunciar para hacer nada. No, pero yo, yo casi me paro y ojo el set. Porque esto es, esto es increíble. Sí, usted escuchó bien. Candidatos que van a renunciar para quedarse, entre comillas, de brazos cruzados. Pero eso tiene una razón de ser. Eso no es algo, dijo los señores. Sí, claro que hay algo detrás. Y yo lo voy a decir justo ahora. Usted está sentado. Bueno, acuéstese. Y si está parado, siéntese. Como decía el disfunto Alvarito, que era, era, está parado, siéntese. Si está sentado, acuéstese. Y si está acostado, tírese en el suelo. Estos candidatos que van a renunciar del PLD y la fuerza del pueblo, siguiendo los pasos del alcalde de Vallaguana. Oigan lo que hay, señores. Parece ser que hasta cierto punto en el PLD se replicó la fórmula que aplicó Leónel. ¿Cuál? Oh, ¿tú quieres ser candidato del partido? Tienes que poner dinero. Tienes que poner para la candidatura. Hay muchos que entraron en eso hasta un punto. Desconozco si los hay que fueron tan ingenuos que entraron en la totalidad. Es decir, bueno, son, son 50 millones. Yo busqué 50 millones, no sé. Ahora, ¿cuál es el problema? Mírenme. El problema es que después de febrero no hay garantías. ¿Y por qué no hay garantías, señores? Porque si yo veo que en febrero la ecuación no salió, ya yo vi lo que hizo el gobierno y viene mayo y yo tengo un dinero invertido y yo siento como que no voy a ganar, yo prefiero por lo menos o apearme del barco o que el partido asuma la responsabilidad del dinero, incluyendo lo que yo puse. Que me lo devuelvan. Y en ese tira y jala, que habría que ver a razón de que el PLD entró en eso. ¿Será acaso que también en el PLD querían conservar el mayor capital posible para Abel Martínez? ¿Hasta qué punto Abel tiene injerencia en los fondos del partido para impedir que salga la cuota correspondiente a los candidatos, a senadores y diputados para él conservar para sí la mayor cuota? No lo sé. Hice la pregunta pertinente. Hice el cuestionamiento de rigor. Ahora, lo que sí sabemos es que hay un tranque económico y ante esa realidad, Danilo Medina, que se las sabes todas, ha dicho no hay cuarto, no hay dinero. El que quiera seguir con su campaña tiene que financiarla y tiene que aceptar las cuotas que el partido le va a poner y punto. Y por eso es que usted va a ver a gente renunciando, que se va para su casa. Mentira. Es gente que le está regresando el oficialismo, lo invertido, a cambio de que haga el bulto de que no va a aspirar. Para que se construya la narrativa de que incluso los candidatos están abandonando a la oposición. De manera que se dará o se dé potencialmente lo más insólito aún. Que ya no será que los candidatos, ya no será como que se van para quedarse en sus casas, no. Los candidatos se van y ¿saben qué? Ya el problema no será la abstención. El problema será la falta de candidatos por los que votar. Eso es lo que hay detrás, señores. De las renuncias que usted va a ver ahora, tanto en el PLD como en la fuerza del pueblo. No hay dinero para mayo. Hay gente que dirá, bueno, pero mira, es que mayo no es vinculante. O sea, febrero no es vinculante. No es determinante de cara a mayo. Pero, hermano mío, ¿qué es lo que tú quieres que la gente piense? Cuando digo gente me refiero a esos candidatos. ¿Qué tú quieres que piensen? O eso, que mayo es una causa perdida. Y que el dinero que se me exigió a mí invertir no tiene sentido. Y que esa lógica vale tanto para el partido de Leónel como para el partido de Danilo. Eso es lo que hay detrás, señores. Un tranque económico. No es otra cosa. Si usted quiere, a partir de lo que yo he dicho, suponer que la política dominicana es un mercado. Bueno, pues, yo diría que usted no está muy lejos de la realidad. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué usted pensaba que era? Cuando usted vio a esa señora renunciando a ese cargo burocrático en la fuerza del pueblo. Cuando usted vio al alcalde aquel renunciando del PLD. ¿Qué usted pensó que era? Ahora, dígame, sea honesto consigo y conmigo y déjeme su comentario justo debajo de la descripción. Suscríbase, active la campanita, comparta, comente y dele like a estos contenidos. Mi compromiso es mantenerme en pie para el próximo capítulo. Gracias, por ahí nos vemos y caramba, ya producción colocará algo más por aquí. Así que cuídense. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Ese director está vivo. Ese director está vivo. Y es amigo de un exdirector de la policía que habló en estos días. Me reservo su nombre. Entonces, ese código, si usted quiere vivir tranquilo con los capos, no se rompe. Ahora, si usted capturó 100 kilos, reporte 100 kilos a la opinión pública. Y que se sepa que eso, usted lo tiró y que no tumbó ni un bendito gramo para luego mandarlo a vender a usted. ¿A qué viene todo esto? A que facciones del DICRIN, facciones en la DNCD, se les han ido de las manos a las autoridades. Pero miren algo. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que un grupo de personas que tenga la determinación de acabar con la vida de otras, lo van a hacer sobre la base de que están defendiendo el bien? Quien sale a la calle con la resolución de liquidar a otra persona es un individuo de perfil de gente que anda en malos pasos o en oscuras caminatas. Entonces, a su vez, la parte victimaria, o más bien la parte que es víctima, corrijo, la parte que es víctima, en este caso, los agentes caídos, uno pudiera pensar, tal vez, que eran elementos que iban a delatar, pero no, por lo siguiente, el simple hecho de que sean tres, ya tumba esa versión. No se trata de una banda o de una facción que está buscando neutralizar a alguien que quiere hablar, a alguien que estaba en buenos pasos y que luego decidió tirar para adelante a un grupito que descubrió en el otro lado. No, 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 no. Si yo tengo la determinación de acabar con uno, es porque yo de antemano estoy en buenos pasos. El policía que no anda en malos pasos, créanme, no tiene la determinación de salir a matar a nadie. No la tiene. Ahora, el que sí lo está, le importa un bledo eso. Ahora, del otro lado, como son tres y no uno, tumbe la versión de que iban a tirar para adelante a este grupo, porque eso solo lo hace uno. Es muy difícil, por no decir imposible, que usted consiga consenso para chivatear a un grupo. Lo puede hacer uno, pero no tres. Y lo último, pendejo, básico, pero contundente, es el hecho de que estamos hablando de DICRIN y de NCD. No estamos hablando de grupos internamente en la policía, no. DICRIN y de NCD. El simple hecho de que sean grupos distintos, ya nos garantiza a nosotros de que simplemente se trató de una competencia letal por un botín. Estaban buscando algo. Sí, o sea, antes de que comenzaran los rumores, decían, no, pero DICRIN, DNCD, tanto por aquí, tres por allí, aniquilaron. Pero, fin de año, esperé al 2 de enero para tocar ese tema. Gracias por llegar a la parte final. Para mí es muy importante también tus comentarios, así que déjalos. Comparte todos estos contenidos, es lo más importante para nosotros, para que esto siga creciendo. Si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, dale like o dislike. Y nada, iniciamos el camino para llegar a los 300,000 suscriptores este año, así que seguimos en pie. Gracias. 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 Gracias.